Para quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires, pero en las ciudades en general, el campo es un lugar que queda lejos, al que se va de excursiones, que vemos en fotos, no sabemos muy bien en qué consiste. Y además, una vez que termina la rural, parece que nos olvidamos por completo del campo, después de ese evento maravilloso que es el de la rural. Y en general nos olvidamos del campo. Y nos olvidamos que la Argentina vive esencialmente del campo. Para mí, que yo nací, me crié en Cayo de Corrientes, el campo no deja de ser un misterio insondable y un lugar que queda muy lejos y por el cual pasamos cuando vamos a... Eso también es muy curioso, el campo, ¿no? Viste que pareciera ser que es lo que está entre la ciudad y tu lugar de destino, ¿no? Como si no fuera un lugar en sí mismo. Entonces, como a mí me fascina, digo, esta relación que tenemos en nuestra tradición y la historia de la Argentina o del campo, me encanta hablar con la gente que sabe. Y si hay alguien que sabe, es Hugo Huergo, que es periodista agropecuario, que es editor en jefe de la sección rural del diario Clarín, que es conductor del campo, la industria verde, en www.leindustriabrede.com.ar, y él es ingeniero agrónomo. Así que vamos a desaznarnos un poco y a que nos cuente y nos explique, en principio, por qué momento está pasando el campo y después, bueno, cuál es el estado puntualmente de ciertos temas, como el de la leche, viste, que ahora es noticia. Pero bueno, Héctor, un placer saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar con tu avión, El Ciena. No, no, el placer es nuestro y como te digo, viste, para quienes nos criamos acá en Cayo de Corrientes, el campo es un enigma. ¿Hasta qué punto la Argentina depende de la actividad agropecuaria y cómo nos repercute a cada uno de nosotros, incluso lo que vivimos en la ciudad? Mirá, desde que somos Argentina, el campo ha sido muy importante, porque ya en la Revolución de Mayo, que tiene un antecedente concreto que fue la representación de los hacendados, escrita por Mariano Moreno, donde el objetivo era poner un poco en valor a los frutos del país, los productos del país. ¿Y por qué eso? Porque había entrado en crisis el modelo original, digamos, de la conquista de América, que fue el oro de los incas, la plata, los minerales que venían del Alto Perú, y Buenos Aires vivía un poco en la intermediación de todo eso, era el cuarto de salida de eso que iba después a Sevilla, digamos. Aparte era una de las colonias más pobres de la corona, digamos, porque mientras en Lima, en los altos del Perú, digamos, precisamente estaba toda la explotación minera, acá era como que no había nada, incluso nos habíamos quedado con esa ilusión del río de la plata, que podía tener plata, pero ni siquiera. Bueno, pero fíjate, así todo, éramos un poco, qué es eso, la estación de peaje de toda aquella riqueza y prosperidad del siglo XVI, XVII, XVIII, XVIII, principios del XIX, pero ese modelo entró en crisis en determinado momento. No vale la pena discutir mucho las cuestiones, pero nos quedamos sin indios, y no había nada que hacer. Y apareció entonces la valorización de lo que había crecido de manera casi silvestre, que era una ganadería de vacas que se les escaparon a aquellos adelantados, y que se reprodujeron al amparo de los pajonales, y con eso logramos tener una cosa así muy nómade, muy primitiva también, pero había cueros, había carne para salar, estaban los saladeros, se exportaba esa carne a los países pobres, era alimento para esclavos, pero se exportaba. Había producción de cosas muy, digamos, basadas en la agricultura. Eso no toma valor hasta la Revolución de Mayo. Ahí Belgrano, que era fisiólogo... Ahí se nos... Estamos perdiendo. Se nos colgó, se nos colgó. Ahí te escucho, ahí te escucho, ahora te escucho. Ahora volvió. Ahora volví a... Está con el arriba, me parece. Bueno... Se escucha mal. Todos los procesos del mayo tenían una vinculación fuerte con los productos del país. Ahí se mejoró. Y a partir de eso, nos hasta mediados. Sí. ¿Querés que... a lo mejor hay un problema con la señal acá? Me voy a conectar con el teléfono. Ahí te escucho perfectamente bien. ¿Querés que probemos? A ver, contestame a ver si estamos con una comunicación sin demasiado delay. ¿Me escuchás? Yo te escucho, te escucho perfectamente. Sí. Creo que ustedes no me escuchan. No, 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 no. Sí, sí. Lo que pasa es que hay un pequeño delay. Pero ahí vamos bien. Dale. Adelante, que está muy interesante estos datos históricos sobre el campo. Bueno, la cosa es que cuando el país se organiza, la famosa organización nacional, encuentra al mundo en una situación distinta. Inglaterra en plena revolución industrial, con una demanda creciente de alimentos más sofisticados por parte de la clase media y de los obreros de Dickens, digamos. Es Inglaterra de las fábricas y demás. Pero, ¿qué pasa? Ellos necesitaban carne de calidad. Ahora. Y para producir esa carne de calidad, hacía falta poder llegar con ella, con carne fresca, para lo cual se aprovechó el invento del buque frigorífico. Entonces, ahora hacía falta salar la carne y producir tazajos, digamos, esas conservas de carne de baja calidad que servían para los esclavos, en todo caso, del Caribe, pero no servían para llegar a la Inglaterra de la revolución industrial. Bueno, entonces empezamos a evaluar que tampoco servirían las vacas que teníamos. Me conecto con el teléfono, si le parece. Sí, porque de repente te vas y se escucha como un eco. Si podés comunicarte por un teléfono de línea, va a ser mejor, dale. Ahí retomamos la conversación. Ok. Ok, ok, ok. Bueno, a ver si ahora se mejoró la comunicación. ¿Estás ahí, Hugo? Héctor, perdón. Sí, acá estoy. Ahí vamos, ahí vamos. Perfecto, perfecto, ahora sí. Sí, estamos en contacto con Héctor Huergo, que él es periodista agropecuario, editor jefe de la sección rural del diario Clarín, y nos está contando esta historia fascinante del campo argentino. Dale, entonces, retomamos. Es la historia del campo y es la historia de la Argentina, en síntesis. Digamos que nosotros teníamos vacas primitivas. Esas vacas no servían para producir carne de calidad. Había que mestizarlas. Entonces, los pioneros trajeron, el primero fue un señor escocés, John Miller, irlandés, que trajo un toro que se llamaba Shorton, un toro de cuernos cortos, de Inglaterra. Inglaterra, además de haber hecho la revolución industrial, hizo también una revolución agrícola, como la genética, la tecnología en general. Y bueno, habían logrado mejorar sus vacas, su rodeo vacuno, y uno de esos toros mejoradores es el que se trae a la Argentina, se llamó Tarquino, y a partir de ahí vino toda una generación de los Tarquinos, que eran los toros que se traían de Inglaterra, para mestizar, así por servicio natural, a las vacas criollas que teníamos en aquel momento. Y logramos modificar la raza, y ahora sí teníamos la genética para producir carne de calidad. Pero faltaba el pasto, porque antes la vaca esa cimarrona, la vaca criolla, se arreglaba con pajonales que de vez en cuando se le prendía fuego para que volviera más verde, y con eso tirábamos. Pero ahora que teníamos ganado más fino, había que sembrar un forraje de calidad, y esa fue la alfalfa. Y para sembrar la alfalfa, que tiene una semilla muy chiquitita, y que no prospera si no se cultiva el suelo, si no se lo trabaja, tuvieron que venir los gringos. Entonces organizamos las colonias, el sistema de arrendamientos, y empezamos a hacer una organización nueva con las estancias, alambramos, porque tampoco se podía dejar que entrara cualquiera a comer esa alfalfa, tenían que reservarse para el ganado fino. Al alambrar necesitamos poner bolinos y hacer aguadas, porque ya las vacas no podían ir caminando a un arroyo o a una laguna, ahora había que llevarles el agua. Bueno, y después hubo que hacer los caminos, y hubo que hacer los frigoríficos, y hubo que hacer los puertos, y los ferrocarriles, y toda la infraestructura que se hizo para poder sostener ese negocio ganadero en cierne. Como subproducto de eso, como habíamos refinado las tierras, y necesitábamos trabajarlas para poder implantar la alfalfa, lo ideal era sacarle un par de cosechas antes de implantar esa pastura. Esas cosechas fueron de maíz, de trigo, de rino con alfalfa, y ¿sabés qué, Federico? ¿Cuál es la curiosidad? Que la Argentina pasó a ser mirada en el mundo como el granero del mundo. Y el granero del mundo fue un subproducto del objetivo de un desarrollo ganadero, que era un producto mucho más sofisticado y más valioso, que es con lo que creció la Argentina. Claro, bueno, que eso dio lugar a lo que después se conoció como la oligarquía vacuna, digamos, y había una clase, que eran los propietarios del campo, que eran equivalentes a lo que hoy son los jeques árabes, unas fortunas incalculables. Más o menos, pero es así, tuvieron fortunas en París o en España, se decía, es más rico que un argentino. Claro. Porque realmente fue gente muy rica, a base también de un sacrificio gigantesco, porque uno habla de los oligarcas, de los apellidos de aquel momento, pero los Pereira, los Iraola, eran tipos, los Pereda, eran tipos que se iban al oeste y que se quedaban un mes acampando en lugares muy rústicos y para poner en marcha lo que ellos percibían como un negocio que un día iba a dar rédito. Y lo dio, pero fueron muchos años de sacrificio y una enorme inversión que no está justificada, porque en general se ve esto como que, bueno, tomaron las tierras y, bueno, no, 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 acá hubo que construir ferrocarriles, hubo que hacer los frigoríficos, hubo que hacer las ciudades que hicieron en torno a las estaciones ferroviarias, vinieron inversiones de los ingleses, los ferrocarriles eran británicos o franceses, así que algunos americanos también. Acá hubo una inversión realmente muy importante. Con el tiempo se fue galvanizando esa idea de la oligarquía. Yo mismo, yo llevo un apellido, entre comillas, ilustre, que huergo, huergo era un ingeniero. Sí, sí, ingeniero huergo, claro. El ingeniero huergo, ¿qué hizo? Hizo el puerto, los ferrocarriles, esas cosas, pero era un profesional que trabajaba para el Estado argentino, en algunos casos, o para compañías que venían a invertir en los ferrocarriles. Bueno, pero huergo era un profesional de la ingeniería, y nada más que eso. Pero otros se hicieron profesionales de la producción agrícola. Y don Eduardo Oliveira, por ejemplo, que era un profesional formado en Grignón, en Francia, y que viajaba todos los años mientras era estudiante a Inglaterra, iba al Royal Show de Birmingham, allá en 1860 y demás, que era una exposición como las que se hacen acá. Era una exposición dinámica donde él había visto, le escribía a su padre, que había visto el nuevo modelo de arado de vapor. ¿Qué era eso? Era una máquina de vapor con ruedas. Claro. ¿No es cierto? Maravilloso. Que tiraba un arado. Era un tractor. Sí, claro. Asistió al nacimiento del tractor. ¿Qué hizo Eduardo Oliveira? Vino a la Argentina, ya ha recibido de ingeniero agrónomo, fundó una escuela de agronomía, fundó el primer instituto agrotécnico en Santa Catalina, en Lavallol, acá muy cerquita, y organizó la primer ONG que hubo en la Argentina vinculada a temas agrícolas, que era la Sociedad Rural Argentina, bajo el lema de cultivar el suelo, es servir a la patria. Bueno, estos eran los que después la historia empezó, de alguna manera, a demonizarlos como la oligarquía. Totalmente. ¿Cuál fue su pecado? Y domar las pampas. Claro. Y desarrollar un proceso fenomenal de crecimiento. Ni manímen. Hugo, mucho gusto. Mi nombre es Aida Pipo. Héctor, perdóname. Te estaba escuchando apasionadamente, porque justamente me parece súper interesante esto que comentás, cuánto de innovación hizo falta poner en juego, cuánto de nuevos conocimientos, de audacia y demás, para lograr que el campo se convierta en lo que es hoy y las siguientes innovaciones que va a seguir teniendo en el futuro. Y pensaba, por ejemplo, en los desarrollos actuales que están haciendo gente muy joven en la Argentina, todo lo que se está trabajando en biotecnología, por ejemplo, que en nuestro país es vanguardia en ese sentido. ¿Nos querés contar un poco de esto? Porque yo cada vez que escucho estas nuevas, cómo van cruzando conocimientos de biología, de cuestiones de las más novedosas, para producir mejores animales, mejores productos del agro. ¿Qué nos podés contar de estas nuevas tecnologías? Mira, es fantástica la elipsis a la que me llogás, porque yo estaba hablando de la revolución de las Pampas, que fue la primera revolución. Hoy, a través de todo lo que acabás de decir, estamos viviendo y protagonizando la segunda revolución de las Pampas, que es la primera fue, más bien, la de la organización y ocupación del territorio. Construimos el país y lo poblamos. La segunda es la del salto tecnológico, a través de todos los atributos que nos permite desarrollar el cerebro humano. La biotecnología como uno de los últimos pasos, pero antes de eso, las tecnologías mecánicas, la genética, que es parte de la biotecnología, que se concentró en la ganadería, pero también en la agricultura. La semilla de trigo o la de maíz, el maíz es un cultivo americano, pero el maíz que sembramos hoy, con semillas en altísimo potencial de rendimiento, no tiene nada que ver con el maíz que tenían los incas. Hubo que hacer un trabajo genético que llevó décadas hasta llegar, y esto lo terminó, todos los años, aumentó la protección de rendimiento, un 2 o un 3 por ciento, por encima incluso del crecimiento de la población mundial. Así que la producción de alimentos en el mundo, y en la Argentina en particular, ha seguido un perrotero que ha podido combinar el aumento de la productividad con la búsqueda de soluciones más amigables con el medio ambiente. O sea que el mundo cuestiona la manera en la que se está haciendo agricultura, porque la agricultura es uno de los causados... Ahí te perdimos, te perdimos. ...no es más importante, ni mucho menos, pero también impacta en esta cuestión de la... ¿Pero qué pasa? En Argentina hace 30 años empieza a generalizarse un sistema nuevo de producir que se llama siembra directa, que consiste justamente en ir para atrás en lo que comentábamos hace un rato, de cuando vinieron los gringos con los arados. Acá no se usa más el arado, no se da más vuelta a la tierra, no se refinan más los suelos para implantar una pastura o un cultivo. Hoy se implanta en forma directa sobre lo que hay. Hay un rastrojo que es el residuo del cultivo anterior, eso no se toca, sobre eso se siembra, y se obtiene el cultivo siguiente. Y tenemos una sucesión infinita de cultivos sobre cultivos sin tocar el suelo. ¿Y eso mejora la productividad de la tierra? ¿O es como un respeto para la...? ¿Cuál sería el impacto? Son las dos cosas. Al no tocarla, la estás respetando. Respetas la estructura del suelo y mejoras la vida interior del suelo, que es la enorme biodiversidad que hay en materia de microorganismos, seres vivos que están, lombrices, escarabajitos, bichos que están trabajando en la tierra, y que facilitan hacer una simbiosis con las raíces de los cultivos que se implantan. Y estamos haciendo punta en eso a nivel mundial. La Argentina tiene la mayor superficie del mundo en lo que se llama siembra directa, que es no laborear más el suelo, pero al mismo tiempo tiene empresas de punta en los desarrollos tecnológicos. Y están todas las compañías internacionales haciendo estos trabajos con focos fuertes en la Argentina, focos de investigación. Hay organismos públicos como el INTA, organismos privados de experimentación como los grupos CREA, o la misma asociación de productores de siembra directa, que tuvo su congreso la semana pasada. Y compañías privadas que se han internacionalizado como Bioseres, que es una compañía argentina que hoy cotiza en Wall Street, es uno de los unicornios argentinos, que está justamente vendiendo en el mercado local y en el mundo los productos de desarrollo biotecnológico que le están dando sustento a esta segunda revolución de las partes. Apasionante. Y ahora te traigo a la coyuntura. Hoy se supo que el consumo de lácteos se desplomó y que va a cerrar el 2024 como el más bajo de la historia según se consigna. ¿Cómo estás viendo, digamos, esta relación entre el gobierno y el campo? Y bueno, hay muchos aspectos que me gustaría tocar, que es el tema de las retenciones y demás, pero en principio esto, digamos, ¿cómo está hoy por hoy la producción agrícola o ganadera? Bueno, la producción lechera está en crisis, pero hay una situación también dual. Por un lado tenés una vanguardia que va al frente con todo, hay empresas que han invertido muchísimo y han remodelado los tambos y también la industria procesadora de lácteos y eso marcha. Pero, ¿qué pasa? El poder adquisitivo tiene mucha influencia en el consumo de leche. Es una pena porque nosotros tenemos leche como para alimentar mucho mejor a nuestra población, pero cuando el poder adquisitivo cae, eso impacta. Por otro lado, hay también, digámoslo, un embate vegano que involucra a las leches. Se habla de leche de almendras, leches alternativas y demás, que todavía no mueve mucho el amperímetro, pero que está de alguna manera impactando en el consumo de clase media fundamentalmente o clases más acomodadas. Se toma menos leche. Y creo que ahí también puede haber alguna falencia por parte del propio sector productivo que no ha hecho la fuerza suficiente como para demostrar, a pesar de las lindísimas publicidades que uno ve, de Mastellones, de La Serenísima, de otras marcas, que realmente son atractivas. Pero, evidentemente, falta más porque no se está tomando tanta leche como se debe. Héctor, de verdad que es apasionante hablar con vos y sobre todo recorrer la historia. Te comprometemos a que en una próxima charla nos cuentes un poco más de todo esto que realmente a mí me fascina y lo que decía al principio, es eso que nos parece a los porteños, a quienes vivimos en la ciudad tan lejano, es lo que en última instancia sustenta y sustentó siempre a la Argentina. Un abrazo muy grande, Héctor, y volvemos a hablar si te parece bien dentro de unas semanas. Sí, me encantaría, me sentí muy cómodo dialogando con ustedes, así que muchísimas gracias y a disposición. Abrazo, gracias. Muchas gracias.